Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados. Honorable decimoséptima legislatura del Estado. La suscrita diputada Elda María Shishewam, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social e integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, de esta honorable decimoséptima legislatura, con fundamento en el artículo 68, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, y en términos de lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y con términos de lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y 36, fracción 2 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo de Quintana Roo, me permito presentar a la consideración y a trámite de esta honorable soberanía popular la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el artículo 12 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, y se adicionan las fracciones 9, 10 y 11, y se recorre en su orden a la fracción subsecuente del artículo 32, y se adiciona el artículo 33 bis de la Ley de Cuotas y Tarifas para Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con lo siguiente. Exposición de motivos. El agua es indispensable para la vida. Su consumo debe ser suficiente y continuo para su uso personal. Beberla para estar hidratados, para la higiene y saneamiento corporal de la persona, para la preparación de alimentos, para el uso doméstico de la limpieza del hogar y para otros usos que le puedan dar a la población, el comercio y la industria. Tan solo mencionar que el cuerpo humano está compuesto del 60% de agua, por lo que una persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64-292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable, limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros y a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible, asequible para todos. El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna, señala el artículo 1 de la Observación General Numeral 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, órgano independiente que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para sus estados y partes. Nuestro país incorporó al derecho el agua como derecho humano al adicionarlo, en el artículo 4 de la Constitución Política, el 8 de febrero del 2012. El derecho humano al agua en nuestro estado fue incorporado hasta el 7 de noviembre del 2015. El párrafo 6 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley lo definirá. Las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo sustentable de recursos hídricos establecido en la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. En nuestro estado encontramos el derecho humano al agua en el párrafo 4 del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, homologado a lo prescrito en la Constitución Federal, de la cual es necesario que esta soberanía actualice la protección del agua potable, por lo que se pone a su consideración reformar el citado párrafo del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que el Estado sea garante de la cobertura universal del agua potable todo territorio del Estado al 100%, tan solo por mencionar el ejemplo. A la fecha hay comunidades como Tambores, El Tesoro, Los Ángeles, Nuevo Paraíso, Hermengelindo, 21 de Mayo, El Brasilio, Felipe Ángeles del municipio de Otompe Blanco, que han tenido que recurrir a las exigencias y protección de sus derechos humanos al agua potable ante los tribunales federales. No se ha logrado una cobertura universal por el costo-beneficio de la obra pública y el bajo impacto de beneficio por el número de habitantes en cada comunidad. También es importante prever como derecho al agua el acceso y dotación diaria de los metros cúbicos de agua en las tomas domiciliarias para satisfacer las necesidades cotidianas del hogar. Es muy común que el servicio de agua potable sea deficiente porque no hay dotación de agua potable en las tomas domiciliarias en gran parte del día. Únicamente durante dos o tres horas del día los usuarios tienen una dotación de agua potable, la cual aprovechan para llenar sus depósitos, cisternas o tinacos para su uso posterior. El resto del día es aire, lo que corre y hace mover a los medidores. Asimismo, no es menos promover que se reforme nuestra Constitución para señalar que el agua potable debe ser considerada un bien público, social, cultural. Así como es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida, la Ciudad de México ya lo tiene incorporado a su Constitución. La cobertura estatal de servicios de agua potable con fecha del 2021 en medio rural fue de 92.32% y en la zona urbana fue de 95.94%, como se puede apreciar en la tabla de cobertura estatal publicada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado. El agua potable es un derecho humano no solamente reconocido en nuestra Constitución, sino también confirmado por la interpretación jurídica amanada por el Tribunal Colegiado del Circulito del Poder Judicial de la Federación al interpretar nuestra Constitución aprobada en la tesis aislada con número digital 2016-921, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, que cita textualmente Derecho humano de acceso al agua garantizado en la Constitución Federal y en la legislación del Estado de Quintana Roo, sus características. El acceso al agua es un derecho humano garantizado en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Estado de Quintana Roo, en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado, así como en la Ley de Cuotas Mínimas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, cuyos titulares pueden ejercerlo libremente, es universal, en tanto protege a todo ser humano y en su parte medular. Consiste en el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Por ello, el acceso al recurso hídrico como condición previa fundamental para el goce de otros derechos fundamentales debe revestir las características siguientes. Disponibilidad, esto es el abastecimiento de cada persona, debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Calidad, lo que se traduce en que el líquido vital necesario para cada uso personal o doméstico debe ser salubre. Accesibilidad, esto es el alcance de todos en forma física, económica, sin discriminación y en condiciones de igualdad. Nuestra Constitución debe prever también la prohibición de que le impugnen un aumento desproporcionado a las cotas y tarifas de servicios de agua potable por el costo de conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, en perjuicio del usuario doméstico, que le genera un estrés financiero, de salud y familiar, más en un momento tan complejo como el que se vive actualmente, porque si no serán impagables las cotas y tarifas para la población. Los gobiernos neoliberales que han gobernado nuestro Estado promovieron justificando sus acciones y reformas normativas durante el inicio de la era de globalización económica, política y social, subiendo los costos de los servicios esenciales y vitales para el desarrollo de la sociedad. Como es el caso concreto del agua potable, el costo-beneficio del servicio no se ve reflejado en el incremento anual que se lleva a cabo para el servicio doméstico. Empobedeciendo a la población y generando graves desigualdades sociales sin tener consideración de los problemas sociales que puede llegar a enfrentar una familia como la enfermedad y el desempleo, que les impida poder pagar el servicio. Las modificaciones que se proponen para reformar el párrafo cuarto del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Quintana Roo al pleno de la decimoséptima legislatura quedarán como lo siguiente. Constitución Política del Estado Libre Soberano de Quintana Roo. Texto vigente. Artículo 31. La organización y desenvolvimiento de la familia revisen un objetivo particular de tutela para el orden jurídico del Estado. Toda persona tiene derecho al acceso y disposición de saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantiza este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo su participación y la de los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Texto propuesto por la iniciativa. Artículo 31. La organización y desenvolvimiento de la familia revisen un objetivo particular de tutela para el orden jurídico del Estado. El Estado garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienible, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. Está prohibido el aumento desproporcionado de cuotas y tarifas del servicio de agua, potable y saneamiento doméstico. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salud libre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley lo definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hidráulicos, estableciendo su participación y de los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. El agua potable, definido por nuestra fracción 2 del artículo 17 de la Ley de Agua Potable de Alcantereado, es aquella agua que presenta las características de exceso de sales, minerales, bacterias y parásitos que puede consumirse sin que peligre la salud. Para asegurarse que el agua potable cubra las características previstas, se requiere la realización permanente de obras de abastecimiento y mejoras de los servicios a cargo del Estado, a través de la Comisión de Agua Potable de Alcantereado, CAPA, la cual es un organismo estatal encargado de planear, construir, conservar, ampliar y en su caso operar y dictar las normas y procedimientos que deben regir los sistemas y los servicios de agua potable y alcantereado, en parte de nuestro territorio. Todas las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a la ley, pero el mismo Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal del Estado señalan en los artículos 5 y 8, respectivamente, que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a la misma, son de aplicación estricta. Puede generar una errónea interpretación jurídica del artículo 28 constitucional al querer confundir entre un impuesto y un derecho. Nuestra Constitución prohíbe las condonaciones de impuestos y las excepciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. El pago para la prestación de servicios de agua potable en el Estado no es el pago de un impuesto, es el pago de un derecho, tarifa o cuota, por el que se pueden establecer excepciones a las deudas, el pago de derechos, multas, recargos y accesorios y actualizaciones, como lo señala la ley. Todas esas obras y mejoras que se realizan en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado son presupuestadas cada ejercicio fiscal con cargo a los usuarios del servicio de uso doméstico al incrementar cada año conforme aumenta la unidad de medida de actualización Huma. Como lo señala el artículo 7 de la Ley de Cuotas, Tarifas para Servicios de Agua Público, de Agua Potable y Alcantarillado de Tratamiento a Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, lo que hace a una familia en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad, madres y padres solteros, adultos mayores de 60, personas con discapacidad, personas con patología crónica degenerativa tengan que decidir entregastar su dinero para que sus hijos puedan comer al menos una vez al día o comprar medicamentos de tratamiento de cáncer para recuperar su salud o pagar las cuotas de servicios de agua potable, provocando que se conviertan en morosos y la deuda se vaya acumulando hasta volverse impagable por las multas, recargos, actualizaciones que terminan en volverse un crédito fiscal, que son visitados por los inspectores de la Dirección de Recaudación de Adeudos y Ejecución Fiscal para notificarles que se ha iniciado un procedimiento administrativo de ejecución para obligarlos a que firmen un convenio de pago con cantidades millonarias para las familias en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad. Acto legal impulsado por los gobiernos neoliberales para hacerse de más contribuciones para mantener su estatus pero inmoral, que daña de manera grave a nuestra población más vulnerable. La iniciativa prevé reformar el artículo 12 de la Ley de Agua Potable Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de establecer un beneficio fiscal adicional al previsto en el artículo 33 de la Ley de Cuotas y Tarifas para Servicios Públicos de Agua Potable Alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado de Quintana Roo, adicionando la mención del artículo 33 bis de la citada ley que se propone más adelante en la presente iniciativa. Las modificaciones que se proponen a la Ley de Agua Potable Alcantarillado del Estado de Quintana Roo al Pleno de la 17ª legislatura quedan como siguiente. Ley de Agua Potable Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. Texto vigente. Artículo 12. Los servicios de agua potable alcantarillado a que se refiere esta ley no podrán ser objeto de excepciones de ninguna clase, tanto por lo que se hace a los usuarios particulares como de los gobiernos y dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones educativas y culturales, o de asistencia pública o privada, con excepción de las hipótesis previstas en los artículos 33 de la Ley de Cuotas Tarifas para el Servicio Público de Agua Potable Alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado de Quintana Roo. Texto propuesto por la iniciativa. Artículo 12. Los servicios de agua potable y alcantarillado a que se refiere esta ley no podrán ser objeto de excepciones de ninguna clase, de tanto por lo que se hace a los usuarios particulares como de los gobiernos y dependencias o entidades federativas, estatales o municipales, instituciones educativas y culturales o de asistencia pública o privada, con excepción de la hipótesis prevista en los artículos 33 y 33 bis de la Ley de Cuotas Tarifas de los Servicios Públicos de Agua Potable Alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado de Quintana Roo. Según los datos estadísticos del año 2020, publicadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, existen 586.235 tomas activas en el Estado, tanto domésticas, hoteleras, comercial, industrial y servicios generales, de los cuales solamente 571.341 usuarios pagan a tiempo su recibo del servicio de agua potable en el Estado, existiendo 14.894 morosos que adeudan un mes o más del servicio ante el citado. Las personas o familias en condiciones de pobreza, marginación, en situación de vulnerabilidad o con enfermedades córnicas degenerativas, son las más afectadas por cada incremento desproporcionado a sus ingresos económicos por el servicio de agua potable. Por eso es importante ampliar la gama de derechos de los usuarios de los servicios de agua potable, estableciendo como un derecho que no se le aplique un aumento desproporcionado de cuotas y tarifas del servicio de agua potable. que se le condone el 50% por única ocasión del pago de la deuda, multas, recargos y accesorios y gastos de ejecución, actualizaciones mensuales, cualesquiera otros y siempre y cuando se compruebe que es una persona en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad, madres y padres solteros, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con patología crónica degenerativa o con hijos o hijas con patologías crónicas degenerativas y que tengan derecho a celebrar un convenio de pago de crédito fiscal a pagos fijos con el beneficio fiscal previsto en la presente ley sin actualizaciones mensuales de multas, recargos, accesorios, gastos de ejecución y cualesquiera otros que deban pagar en la Dirección de Recuperación de Deudos y Ejecución Fiscal dependiendo de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado todo el beneficio de los más pobres y vulnerables del Estado. La iniciativa que se propone a su consideración prevé adicionar las fracciones 9, 10 y 11 y se recorre en su orden de la fracción subsecuente del artículo 32 y se adiciona el artículo 33 bis de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo. Las modificaciones que se proponen en pleno de la decimoséptima legislatura quedan como lo siguiente. Ley de Cuotas y Tarifas para el Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo. Texto vigente, artículo 32. Los usuarios de los servicios previstos en esta ley tendrán el siguiente derecho. 1. Ser tratados con respecto y atención por el prestado de servicios. 2. Recibir los servicios públicos de agua potable y alcantarillado de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, con regularidad, continuidad, calidad y cobertura por parte del prestado de los servicios que se traten. 3. Que se le proporcionen las medidas necesarias para una mejor verificación de sus consumos de agua dentro del programa permanente de cobertura de instalación de aparatos medidores o a su costo dependiendo de las tomas. 4. Hacer del conocimiento del prestador de servicio cualquier acción o omisión cometida por terceras personas que pudieran afectar sus derechos. 5. Recibir información general sobre los servicios públicos en forma suficiente y detallada para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como usuario. 6. Ser informados con anticipación de los cortes de servicios públicos programados. 7. Recibir con oportunidad los recibos correspondientes en los cuales se determina la tarifa que es aplicable y el importe a pagar. 8. Forma las asociaciones y comités de colonos y ciudadanos que tengan por objeto promover la construcción, conservación, mantenimiento, rehabilitación y operación de los sistemas destinados a la prestación de los servicios públicos en esta materia, así como en las que promueven la cultura del uso racional de agua. 9. Los demás que le otorgan la ley de agua potable y alcantarillado y esta ley. 9. Texto propuesto por la iniciativa. Artículo 32. Los usuarios de los servicios previstos en esta ley tendrán los siguientes derechos. 1. Ser tratados con respecto y atención por el prestado de servicios. 9. Que no se le aplique a un aumento desproporcionado de cuotas y tarifas del servicio de agua potable y saneamiento doméstico. 10. Que se le condone el 50% por única ocasión del pago del adeudo de multas, recargos, accesorios, gastos de ejecución, actualizaciones mensuales y cualesquiera otros, siempre y cuando se compruebe que una persona en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad, madres y padres solteros, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con patología crónica degenerativa o con hijos o con hijas con patologías crónicas degenerativas. 11. Celebrar convenio de pago del crédito fiscal a pagos fijos con el beneficio fiscal previsto en la presente ley, sin actualizaciones mensuales de multas, recargos, accesorios, gastos de ejecución y cualesquiera otros que deban de pagar, con la dirección de recuperación de adeudos y ejecución fiscal dependiendo de la dirección general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. 12. Los demás que le otorguen la ley de agua potable y alcantarillado y esta ley. 13. Artículo 33 bis. Atendiendo al principio de proporcionalidad y equidad, la dirección de recuperación de adeudos y ejecución fiscal deberá otorgar como beneficio fiscal por única ocasión un 50% de descuento de adeudo, multas, recargos, accesorios, gastos de ejecución, actualizaciones mensuales y cualesquiera otros que deban pagar respecto al inmueble que corresponda al domicilio de la casa habitación de los usuarios en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad, que sean madres y padres solteros, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con patología crónica degenerativa o con hijas o con hijos con patología crónica degenerativa. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de los integrantes del pleno de la 17ª legislatura la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Iniciativa de decreto. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 4º del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, el artículo 12 de la Ley del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y se adicionan las fracciones novena, décima, décimo primera y se recorre en su orden la fracción subsecuente del artículo 32 y se adiciona el artículo 33 bis de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado de Tratamiento y Disposición de Aguas Resultales del Estado de Quintana Roo. Primero, se reforma el párrafo 4º del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo 31. La organización y desenvolvimiento de la familia revisen un objetivo particular de tutela para el orden jurídico del Estado. El Estado garantiza la cobertura universal de agua, su acceso diario, continuo, equitativo, sustentable. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienible, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. Esto prohíbe el aumento proporcionado de cuotas tarifas del servicio de agua potable, saneamiento doméstico. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y exequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo su participación y la de los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Segundo, se reforma el artículo 12 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo 12. Los servicios de agua potable y alcantarillado a que se refiere esta ley no podrán ser objeto de exenciones de ninguna clase, tanto por lo que se hace a usuarios particulares como de los gobiernos y dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones educativas, culturales o de asistencia pública o privada. Con excepción de las hipótesis previstas en los artículos 33 y 33 bis de la Ley de Cuotas y Tarifas de los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado de Quintana Roo. Tercero, se adicionan las fracciones del artículo 32 y se adicionan el artículo 33 bis de la Ley de Cuotas y Tarifas para el Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo 32. Los usuarios de los servicios previstos en esta ley tendrán los siguientes derechos. Uno, ser tratados con respeto, atención por el prestado de servicios. Noveno, que no se le aplique un aumento desproporcionado de cuotas y tarifas del servicio de agua potable y saneamiento doméstico. Décimo, que se le condene el 50% por única ocasión del pago de la deuda, multas, recargos y accesorios, gastos de ejecución, actualizaciones mensuales y cualesquiera otros, siempre y cuando se compruebe que es una persona en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad. Décimo, primero, celebrar convenio de pago de crédito fiscal a pagos fijos con beneficio fiscal previsto en la presente ley, sin actualizaciones mensuales de multas, recargos, accesorios, gastos de ejecución y cualesquiera otros que deban de pagar con la Dirección de Recuperación de Deudos y Excusión Fiscal, dependiendo de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable. Décimo, segundo, los demás que le otorguen la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de esta ley. Artículo 33 bis, atendiendo al principio de proporcionalidad, equidad, la Dirección de Recuperación de Deudos y Ejecución Fiscal deberá otorgar como beneficio fiscal por única ocasión un 50% de descuento, multas, recargos, accesorios, gastos de ejecución, actualizaciones mensuales y a cualesquiera otros que deben de pagar respecto al inmueble que corresponda al domicilio de la casa habitación de los usuarios en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial. Segundo, se drogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Signa la presente iniciativa en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 22 días del mes de septiembre del 2022. Suscrita, diputada de la María Chichewan, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Es cuanto.